Sé que yo no fui el primero Que te enseñó la luna y te bajó el sol Sé que has pesado otros labios Y el corazón los ha entregado Sé también que te han lastimado Y llevas las heridas en el interior Que tienes miedo a entregarte Abrir las puertas de nuevo amor No me importa Porque lo que yo quiero ser El último en tu vida al borrar tu agonía Sé tu eterna luna de miel Por tu idiota Tu abrigo cuando tengas frío Tu sueño aunque sea prohibido Ser más que un amigo Lo que tú quieras quiero ser Sé que no soy el primero Pero quiero ser el último No me importa Porque lo que yo quiero ser El último en tu vida al borrar tu agonía Sé tu eterna luna de miel Con tu idiota Tu abrigo cuando tengas frío Tu sueño aunque sea prohibido Ser más que un amigo Lo que tú quieras quiero ser Sé que no soy el primero Pero quiero ser el último El último en tu vida al borrar tu agonía